Que bonita, chiaparrita, china de los ojos negros Por bonita y cariñosa, mañana la vengo a ver Lo que si les aseguro, que no tardará en saber En saber quien es el dueño del amor de esa mujer Si estoy dormido estoy despierto, todas las noches las sueño Si estoy despierto estoy dormido, parece que lo oigo hablar Música Lo que si les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco, por Chihuahua y Michoacán Si estoy despierto estoy dormido, todas las noches las sueño Si estoy dormido estoy despierto, parece que lo oigo hablar Música 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 Música